Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa y Bea Bueno, que tengo aquí una caja de maquillaje, me apoyo, mira que está aquí, es que está aquí A ver, que sepáis que esta caja es como me ocurrió ya una vez Nika, sombras y color, me debes el dinero de esto, porque fue ella la culpable Porque yo no me había dado cuenta Y hablamos y me dice, ¿te has dado cuenta de la oferta que hay de esto? Yo no, dice, pues ves, y yo voy, y el dedo nervioso No la he abierto, me vino ayer, está cerrado, uh, mis datos, no pasa nada, ampliar, no me da igual Si alguien me hace el mal, pues ella sabrá con su conciencia Espera, no pasa nada, no se ven, se dice, están ampliando Y si se ven, pues oye, si se ven, si los capturáis, mandarme alguna cosita Que no sea para hacerme el mal, para mandarme un arenero sucio, cosas así Bueno, abrimos la cajuela Aquí tenemos la multa, que no es multa, porque compras porque quieres, si no, no pagues multa Los caramelos, que se van al cajón del dormitorio, que de vez en cuando me zampo una bolsita, sí Eh, ciaja, uh, aceite, concentrado, uh, crema reestructuradora Al cajón de las muestras Bueno, voy a ponérmelo aquí, lo pongo ahí Y, madre del amor hermoso Esto es súper Nica, eh, os lo digo Nica, te voy a matar No, no te voy a matar, porque me encanta Ya está, hay tres cosas A ver, tres cosas Hay en la vida Salud, dinero y amor Bueno He de deciros que compré, que lo tengo ahí La crema esta de Evolution Que eso es maravilla pura Me lo pongo, ya veis que me lo pongo muy poco Es que aquí tengo el que es orden Pero la tengo ¿Dónde está? No, está ahí Pero bueno, la crema esta que estaban anunciando para esto como primer Y es muy buena, es buenísima, os lo he de decir Pero, viendo Instagram, se ha hecho viral otra Y es esta Milagro, crema para ojos milagrosa ¿Veis? Es del mismo estilo de la otra Esta es, vamos a ver 84% de efectividad también alisando Pero esto es para ojos, eh 88% de los círculos negros Esto que a veces la ojera negra Un 88% de efectividad Es muy alto, eh A ver Un 94% de piel más radiante Otro 94% de piel suave Un 86% de piel más tersa Y un 88% de firmeza Esto es lo que he podido leer aquí en inglés Pone eso, es que pone eso Y es esta, que es como la otra Y si la tengo aquí a mano, no sé dónde está Que ya os lo he enseñado, mirad cómo es Es así, no tiene nada que ver con la otra Esta es para ojos, miradla La otra es para esto, para la cara Yo me la pongo Y es también así Que pone, no sé cuándo, no sé qué Esto es de firmeza Si os la he enseñado Pero ahora no sé Ah, está en la caja allí Ya, ya sé dónde está Es que ahí, como he arreglado Está allí Pero la tengo y lo sabéis Pues cogí esta Como edito Que no me he arreglado aún con el ordenador Si no, os lo pondré en la cajita de info No pongo enlace Os pondré el precio De todos modos, esta vale 9 euros Pero la quiero probar Vamos a ver los códigos de barra o geriles Porque sí Y bueno, aquí viene La culpable es Mica sombra, sí, color Pero no tengo rabia Chincharrabiña A ver, esperaros O sí No, estas son La crema es 9 euros 8,99 ¿Vale? Sí, lo tengo aquí Lo tengo aquí En vuestro Es que es para deciros Y deciros Hombre Aquí tengo conversaciones vuestras Vale Y os digo Esto es muy rápido Esto es muy rápido Porque está en las ofertas Y os lo pongo Si está todavía Yo creo que está en la oferta esta Maquillalia Vale Ahora está de oferta El 15% Todo en la web Lo que compréis Os descuentan el 15% Y ya no está La oferta Oh No está No está Sí A ver No, no está Ya no está Se ha acabado la oferta Vale Había una oferta En sets Que me encantan Ya sabéis que me encantan Los sets estos Que te vienen muchas cosas Vale Yo compré dos Primero compré este ¿Veis? En la caja Y vamos a ver Este me costó Ya os lo digo 7,80 7,80 Y creo que valía 34 Tendría Es que lo tendría que mirar O 24 No lo sé Por ahí Lo tendría que mirar Pero ya no está la oferta Porque es que ponía oferta En sets de regalo Se acabó la oferta Llegué Al rasque Uy Vale Vale Mirad Si es que mirad Todo lo que Viene Viene En cositas Tío feliz Venga Ya cuando quieras El papel este de abeja Uy Oye Pues aquí viene Mucha cosa Os diré el precio Que me ha costado Porque aquí viene Mucha cosa Ya os lo digo yo Que viene mucha cosa Viene 1, 2, 3, 4, 5 6 productos Y he pagado 7 y pico ¿A cuánto? A un euro y pico Cada producto Un euro y pico Vamos a ver Esto La piedra de jade Me encanta De revolution Mirad Esto lo utilizo Tengo otra Y lo utilizo muchísimo Igual que el que va A pilas Para esta zona Pues nada Igual este Únicamente para esto ¿Veis? Y así me organizo Este para el pesa El pesa Un momento Ah está cerrado Porque digo Ya está en el cotidio No Vale Pesa eh La piedra Esto es un gustazo Y cuando lo ponéis Y ahora que ya Hace fresquito En el dormitorio Esto es un gustazo Pues viene el cacharrito este ¿Vale? En el set este Yo cogí este set Vale Esto Vale Después viene esto Esto es Uh P-love Holográfico Una más Ah Una mascarilla Una mascarilla De estas holográficas Os la ponéis Y es de así Como purpurina Holográfica Y luego os lo quitáis Y deja la piel Así Luminosa Esto deja mucho La piel luminosa Pues bueno Face off Vale Pilo face mascara Vale No tengo ninguna Pues lo probaré Lo probaré Porque no tengo Veis como es holográfica Se ve ahí Azul Rosa Blanca ¿Veis? Pues viene también la mascarilla Muy bien Muy acertado Vale Perfecto Primer En la cajita Primer Oye Oye mirad Primer Negro Que curioso Es negro Mira que curioso Pero bueno Lo probaremos Lo leeré bien A ver Está seco No Está bien A ver si lo puedo Claro No ha subido ¿Veis? No, no Está bien A ver Esperad Me lo pongo ahí Me lo pongo aquí A ver Mirad Si se hace Ya está No se queda negro Me huele bien Buen olor Buen aroma Pues Primer Primer Agua Me gusta Porque las de Revolution Tengo una No, tengo dos Y no me acaban de gustar A ver esta que tal Esta que tal O sea Perfecto Una máscara de pestañas Oye Perfecto Después Eyeliner Venga Bea Eyeliner Que eres muy petarda Soy petarda Lo sabéis Me cuesta A ver Estas tijeras No Me cuesta Pero claro Te van Mandando Bueno Comprando Lo compro Otros que te mandan Y tienes que Pues atacar Eso no Y es este Vale Revolution Aquí lo tenéis Muy bien Pero se ha acabado La oferta de los sets Que pena Porque A mi me ha salido Vale Y por último Esta paleta Que no tengo No Porque mirad Que tengo Esta En estos tonos A ver No está mal A ver Es una paleta Estas son muy buenas Estas paletas Yo tengo un montón Y son buenísimas Revolution Las saco Luego muchos Los han clonado Muchísimos Pero Y Revolution Clona A muchas marcas ¿Veis? Todas así Mirad En tono gris Mirad Negro Gris Me gusta que tenga Estos dos Transición Podemos sellar Con este blanco Bien Y son así muy Vamos a dejarla Ahí para el invierno Aunque yo saco Mirad Con esta parte Con esta parte de aquí Os saco Algo Alegre No hacen falta grises Y negros Para que os saque Pero bueno Estos para hacer ahumados No está mal Pues la paleta Es que le da Todo lo que es Negro Todo negro El primer así en plan negro Y el rodillo negro Pues no está mal Vamos a ver Pues siete Seis A ver Dos Cuatro Seis productos Seis productos Siete con ochenta O sea Un euro Un euro con céntimos Muy bien Muy contenta La verdad es que muy contenta Mala mascarilla O sea Un euro con céntimos Esto Y la paleta Un euro con céntimos Y el rodillo Y todo Un euro con céntimos Muy bien Muy bien la caja Y luego pedí esta Estuve entre dos Pero al final dije Venga va Esta va Esto pesa un montón Y cogí esta Suena Metálica Mirad esta lata Cogí esta lata No quiero ver Lo que hay Porque es que yo Las estaba mirando Y digo ¿Cuál cojo? Es que habían dos Y digo Al mismo precio casi Y yo digo Cojo esta o la otra Esta o la otra Y digo Cojo esta Y la caja Vamos a ver Estas cajas De lata Son súper reutilizables Porque yo la voy a reutilizar Aparte que es bonita Es una tableta de chocolate Parece una tableta de chocolate ¿No? Oye Es que esto tiene mucho celo Y no va Sal Ah Por aquí Es que esto de aquí No hace falta El papel El cartón Vale Y Mira Ay que bonito Mirad Ay la revolución Oye que Y pesa A ver lo que tenemos dentro No quiero ver lo que hay Lo miré un poquito Pero tampoco quise Centrarme mucho Y no Lo abrimos Uy Mirad como viene Con un papel rosa Vale Y Se abre Aquí no hay nada Para no liarla Porque a veces La liamos Vale Si hay repetido Yo tengo que creo que si Lo voy a guardar Para sorteo Eh Y esto Lo tengo Por lo tanto Lo guardaré Para sorteo Que es esta paleta ¿Veis? Esta La tengo ahí Que la Si La tengo Así que esta va Guardada Para un futuro Voy a guardar Para un futuro Sorteo Ya veremos Cuando Como Y por qué Pero la guardo Luego viene esta Que También la tengo Es que no miré O no Esta no Esta no la tengo Tengo una parecida No 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 Esta no la tengo Lo miraré así todo Si la tengo La pongo Pero Yo diría que no Tengo la otra Vale A ver Yo diría que no Vale Pues viene esta paleta La dejo Que no sé No sé Después viene esto Que esto es para asegurarlo Por eso Vale Con tu papel Vale Seguimos abriendo Tres paletas Una Dos Y tres Y Un espejito Que pone Revolution Vale Esta no la tengo Lo sé En azul Seguro Esto es Segurísimo Que no la tengo Uy que mona Mirad que bonita Vale Muy bien Después esta Tampoco la tengo Porque es que Yo sé No En blanco Porque es blanca Y no la tengo Yes Mirad que mono Y me encanta Porque es suavecito Rosa Y iluminador Muy bien Vale Y tiene Lo que me gusta A mi Tiene brillito El esto Vale Muy mono Y después esta Vale De momento Esta tampoco la tengo Tengo otras De estas Pero estas no Es que No la tengo Mirad Contorno Perfecto Contorno Vale Muy muy bien Muy bien Muy bien La cajita Hay más cosas Tercer piso Vale Aquí tenemos En esto Fijador de maquillaje Una botellita Con fijador de maquillaje Después Esto Un gloss Este gloss Vale Y después otro Otro gloss Madre mía Uy que mono Lo que pasa es que Creo que tengo dos Igual estas lo pongo Para vos Lo miraré Pero creo que Tengo dos Vale Después de esto No sé lo que es Pues lo voy a sacar Porque no sé lo que es Hay brochas Hasta brochas Mirad Rosa Brochas Esta Que digo yo Para hacerme la rayita Aquí abajo Perfecta Después otra A ver Que están ahí Están paz Ay esta Que bien Para difuminar Mirad Otra Perfecto Y aquí hay otra Y otra Para difuminar Tres brochitas Perfecto Y después viene Papel Madre mía Luego voy a quitar Todo esto Yo lo enseño Pero ahí tengo yo Os lo imagináis Y viene Otra paleta Que no tengo Esta no la tengo Que no Que va No No la tengo Esta si que no Mirad Chocolate Hay los Revolution Chocolate Y dentro Ay que mono Espejo Su Madre Cuantos colores Mirad Y vienen Todos estos colores Que no están mal Ahora bien Para esta época El amarillo Este si trabaja bien Debe ser flipante Igual que este Que a veces me los pongo Y queda precioso Luego mirad Moradito Morado Rosa Para Transición Transición No está mal La paleta A ver si hay Para sellar Es esta Acabo de ver Esta Para sellar Transición Muy bien No está mal Eh Y tiene Y es de Revolution Es que Además tiene Es de Revolution Es que no lo leo Tengo la vista Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Treinta colores Treinta colores Pues bueno En la caja venía La caja Que en la caja Ya vale dinero Aquí se paga todo La paleta Una Las tres brochas Ya tenemos cuatro artículos Cuatro El fijador de maquillaje Cinco Los dos glosses Seis Y siete Las tres paletas Diez productos El espejito Que es una tontería Once Y estas dos paletas Que estas si la tengo La guardaré para vosotros Listo Lo miraré Que estas ya valen También Diez euros O once No sé Si no están de oferta Que estas valen Once euros Cada una Sin broma Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Artículos Trece No está mal No está mal Las paletas Muy bien Muy bien Solamente una repetida Me parece genial Y luego otra caja aquí Mirad que bonita Muy bien Pues este Este recuerdo Perfectamente Os lo puedo decir Que valía Setenta y un euros Esta caja Valía setenta y un Según miradlo y veréis Setenta y un euros Y a mi me ha costado Treinta y seis Treinta y seis Euros Y valía setenta y uno Os lo juro Porque dije Madre mía Y habían dos Y estaba ahí pensando en dos Pero se ha acabado la oferta Igual que el otro Siete ochenta Y valía una barbaridad Y encima Puse el código descuento Del quince por cien O del diez por cien Que pongo yo siempre Del mundo de alma Y me descontó Más Y total La caja con todo esto Esta otra caja Más Esto que son solo nueve euros Todo me ha costado Uy Es que está roto Cuarenta y tres euros Cuarenta y tres Y solamente esto Valía setenta y uno La caja esta Y esta creo que valía Más de cuarenta y tres euros No lo sé No lo sé seguro Podría mirar los sets Y ponerlo en la cajita De información Pero tiene artículos Que esto vale Pues cada uno Te puede valer Diez, veinte, treinta Cuarenta Cincuenta Ya os digo yo Que Pues eso Pues nada Que me lo dijo Nica Vete a ver los lotes Y lo vi Me gustó Y yo lo he Cazado Y ahora ya No he estado Ya no están los lotes De ofertas Que no están Que pena Me da muchísima pena Porque es que Claro Lo enseño Y podíais mirarlo Y decir Incluso Comprarlo A este precio Y guardarlo Para navidad Para regalos Entendéis A ver Porque un lote así Tela marinera Es que quiero ver Enseñaros Voy a ponerlo A ver si lo encuentro No sé No sé Para que veáis Realmente Que no Que no os miento A ver De todos modos Diréis Déjalo vea No te mata Pero bueno Y sin gafas Menos Pero bueno No Esto no Selecciona Categoría Que son Lotes No O sets Es que no sé Si pone Sets De ojos En crema No Pues no Neceser Mascarilla Mascarilla Es que no pone Ni Lo que es El fijador Esfoliante Delineadores Cremas Colorete No pone Ni No pone Ni Ni No No pone Lo de los sets No Ya no lo pone Pues nada Pues Ya le han quitado La oferta Y es eso Pero ya os digo yo Que costaba 71 Seguro 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 Este de aquí Seguro 71 Que dije Que barbaridad Digo Que me lo Y me costó A mi 34 34 Habían dos de 34 Y me he gastado Con todo Con el otro lote Y con la crema 43 Me ha salido bien Eh Yo creo que si Pues nada Esto es lo que os quería enseñar Que me ha llegado Que me llegó el viernes Que espero que os haya gustado Lo disfrutaremos todo Y eso Pues guardaré Pues eso Si bien he repetido Por lo cual Lo de esta cajita No Sé que no La paleta Y eso No la tengo repetida No hay nada Esto si La otra La única paleta Esta Repetida Si Esta si Seguro Seguro Yo Y mirad que tengo Mirad si tengo Y sé que la tengo repetida Bueno Pues después de todo esto Todo esto Que veis los chollos Que cazo Que soy la caza Bueno Fue por Moni Si Por Nika Sombras de color Si no no me entero Pues después de haberos enseñado La caja de maquillalia Que me ha encantado Y esta crema A ver que tal Porque dicen que es Entre esta y la otra Voy a ver si se me van de encima Diez años Oye Si no me hago lifting Que decir así Los ojos Lifting Sonríe Lifting Foto Bueno Y después de todo esto Todo esto Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quita la sonrisa Porque a mi Esta que está aquí sentada Nadie 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 Pero que nadie 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 Diente pintado De labial Nadie Y picadura de mosquito Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Recordad Sed felices Cada segundo De vuestra vida Chao 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 Chao